¡Mira la teta, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí va! ¡Molvé! ¡Pórtala aquí, guapé! ¡Molvé! ¡Ay, la teta! ¡Molvé! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va! ¡Porta aquí, guapa! ¡Hala! ¡Molvé! ¡Vine, vine, vine! ¡Molvé, chica! ¡Molvé! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va! ¡Qué, aquí! ¡Pórtala, pórtala! ¡Molvé! ¡Ale! ¡Molvé, guapé! ¡Molvé! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Porta aquí, guapa! ¡Molvé, bonita! ¡Molvé! ¡Molvé! ¡A ver, a ver! ¡Hola! ¡Molvé! ¡Ahí va! ¡Pórtala, pórtala! ¡Ahí, ahí! ¡Molvé! ¡Molvé, guapa! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Teta! ¡Ja, ja, ja! ¡Molvé! ¡Ahí, teta! ¡Ahí va! ¡Molvé! ¡Pórtala, pórtala! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Molvé! ¡Mira, qué guapé! ¡Molvé! ¡Mira, qué guapé! ¡Molvé! ¡Molvé! ¡Pórtala, pórtala aquí! ¡Molvé! ¡Molvé! ¡Mira, teta! ¡Mira! ¡Ahí va! Ahora, molve, teta, molve Porta aquí, guapé Molve la teta, molve A ver, a ver, a ver ¿Qué portas? A ver, a ver Molve, mira, mira Mira, teta, mira, ahí va Molve, chica Vine aquí, vine Molve, guapé Mira aquí, 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 aquí Molve, molve, chica Aquí, aquí, pórtala, pórtala Mira, 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 ahí va Bien, molve Porta aquí, guapa Molve Molve, chica, molve 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 Mira Molve, molve Molve, molve